Amigos, amables lectores de Ecodiario, tengan todos un excelente y bendecido día. Como siempre, un gusto poder saludarles por este medio, además de comentar brevemente con ustedes nuestra colaboración para el día de hoy en el tintero de nuestro periódico Ecodiario, la cual se titula Practiquemos los Todos, Derechos Humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Pues son aquellos que por el simple hecho de ser humanos, todos los poseemos y estos están enmarcados en todas las constituciones, en particular en nuestra Carta Magna del I al XXIX y así como en los demás tratados internacionales en los que México ha suscrito. ¿Por qué esta historia de los derechos humanos? Porque en muchas ocasiones vemos que son violentados nuestros derechos de una o de otra forma, pero igual, así como tenemos derechos, así mismo tenemos obligaciones y tanto los derechos como las obligaciones tenemos que cumplirlas y en particular el tema de la seguridad pública no está alejado ni debe de estarlo jamás porque son quienes deben de ser promotores incansables de esta premisa, el de cumplir irrestrictamente a cabalidad con cada uno de los derechos que por el simple hecho de ser humanos tenemos cada uno de nosotros. Amigas, amigos, les dejo este breve comentario de este esbozo, de este escrito que comparto el día de hoy con ustedes. No me despido de ustedes, no les digo adiós, sino como siempre. Hasta pronto, hasta siempre.